Me asomé al balcón de mi corazón, me cayó encima una tormenta Pero al final de cuentas siempre renta Voy a ponerme en la situación de hacer por fin lo que mi alma sienta Ahora voy a poder ver lo que hay detrás de ese lugar que me tienta Que me quita y me da y aunque a veces me duela cuando dice la verdad Ah, quisiera que me mienta ¿Y qué le voy a hacer si no le encuentro nombre a lo que me pasa? Y me pasa un poquito de todo Puede ser que esta vez todo vaya a ser distinto O puede ser que otra vez me vuelva a pasar lo mismo Si ya no sé ni lo que me pasa Ya no espero de ti nada, solo cuento con mi espada Te reíste en mi cara y solo pienso en volver A ese lugar que me tienta, que me quita y me da Aunque a veces me duela cuando dice la verdad Quisiera que me mienta ¿Y qué le voy a hacer si no le encuentro nombre a lo que me pasa? Y me pasa un poquito de todo Puede ser que esta vez todo vaya a ser distinto O puede ser que otra vez me vuelva a pasar lo mismo Si ya no sé ni lo que me pasa Si ya no sé ni lo que me pasa Nos veremos luego, luego Cuando todo esto acabe Que veremos luego, luego Si al final tengo la llave Si ya no sé ni lo que me pasa Tú, 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 si no sé lo que me pasa Tú, 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 si no sé lo que me pasa Tú, 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 si no sé lo que me pasa Tú, 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 si no sé, si no sé